El avatar fue secuestrado por el mismísimo Tarlok, el cual es un maestro sangre. Y no solo eso, uno muy particular, el cual puede usar esta habilidad sin necesidad de luna llena. Quedate en este video para ver la continuación del episodio anterior y ver en qué puesto de nuestro top está posicionado. El episodio comienza con Korra siendo transportada por Tarlok, quien utiliza sangre control para encerrarla en una cilda de metal en una cabaña en medio de las montañas. Tenzin recibe una llamada y al llegar, Tarlok y el jefe de policía están en lo que parece ser una escena del crimen, comentando que los igualitarios atacaron y se llevaron a Korra. Sin embargo, todo esto fue inventado por Tarlok para limpiar su nombre. Lin reúne el equipo y se dirigen con Tenzin. Mientras tanto, Korra se encuentra desesperada y sin salida, por lo que intenta meditar y logra ver lo que Ang quiere mostrarle. Teniendo visiones de los primeros días de Ciudad República, Toph y Ang culpan a alguien sentado en un bar, y durante esta serie de visiones veríamos el juicio que se le dio. Mientras tanto, el equipo Avatar junto a Tenzin y Lin se dirigen a los túneles de Ciudad República, en búsqueda de Korra. Mako está ansioso por encontrarla mientras Asami se muestra molesta por su actitud, logrando infiltrarse en una base subterránea de los igualitarios, y encontrando a otros oficiales de policía en Zelda, pero esta vez sin poderes. Al interrogar a un miembro de los igualitarios, descubren que Amon no secuestró a Korra, sino Tarlok. Durante la visión vemos el juicio de Jakon, donde se plantea que el acusado puede utilizar sangre control a voluntad, excepto durante las noches de luna llena, algo completamente diferente a lo que habíamos visto anteriormente. Soka pronuncia el veredicto, haciendo algunas menciones interesantes sobre el metal y la combustión control que discutiremos en la sección de curiosidades. La conclusión de Soka es que Jakon es un maestro único que explotó sus habilidades para cometer crímenes, encontrándolo culpable y sentenciándolo a cadena perpetua. Después del veredicto, Jakon utiliza su poder contra todos en la corte, manteniendo a raya hasta al mismo Ang, y afirmando que Ciudad República le pertenece y que algún día regresará para reclamarla. En este punto de la serie, comenzamos a sospechar que Tarlok es, de hecho, Jakon, aunque algunas cosas no coinciden, con su gran diferencia de edad. El maestro sangre escapa y Ang lo persigue en una enorme patineta de aire, demostrando tener un poder muy superior a su última aparición. Al ser inmovilizado por Jakon, entra en estado Avatar, eliminando sus poderes tal y como lo hizo con Ozai al final de la primera serie, lo que anularía la duda de si esta persona es o no Tarlok. Volviendo al tiempo presente, Tenzin y el equipo se reúnen con el resto de miembros del consejo, acusando a Tarlok del secuestro de Korra y revelando que el ataque de los igualitarios fue una farsa para encubrirlo. El asistente del concejal, quien fue testigo de todo, comenta públicamente que Tarlok es un maestro sangre, y este último desesperado huye dejando a todos inconscientes en cuestión de segundo. Al llegar a la cabaña, nos enteramos de que el concejal es hijo de Jakon, y a diferencia de su padre, intentó tomar el control de Ciudad República pero a través de la política, en lugar de hacerlo desde el Bajo Mundo. Con su plan desmoronado, su próximo destino sería huir, llevándose al Avatar como rehén, pero al subir las escaleras se encuentra con Amon y un grupo de igualitarios. Intenta utilizar sangre y control contra ellos, pero al parecer no funciona, o al menos no como debería contra Amon, quien en unos movimientos logra arrebatarle sus poderes. Korra logra escapar encontrándose con Naga, y posteriormente con el equipo Avatar. Va con más tranquilo por haberla encontrado, la lleva en brazos, cosa que nos demuestra un poco más de interés en su relación amorosa. Este episodio cierra lo iniciado durante el capítulo anterior. Conocemos más sobre Tarlok y quién es realmente. También vemos después de mucho tiempo a Aang y compañía viendo claramente las visiones que hubo en los primeros episodios. Pensemos que hasta ese punto, la leyenda de Korra solo era una miniserie, por lo que el romance de Mako y Korra tiene muchísimo peso, por lo que todo este enojo de Mako por la búsqueda de su amor que desapareció, su verdadero amor hasta ese momento, era completamente canon y valía la pena dedicarle su tiempo. Todo esto teniendo en mente de que Korra fuera una miniserie. Aclaro esto por si se preguntan por qué le dedicaron tiempo a esto. Por otro lado, en este punto se nos aclara la sangre control que puede realizar Tarlok, y las visiones que venían intrigándonos varios episodios atrás. Pero nos plantea una nueva duda. ¿Por qué Amon no fue afectado por la sangre control de Tarlok? Recuerden que esta serie de videos está hecha como si viéramos por primera vez la leyenda de Korra, por lo que si bien doy pequeñitos spoilers, intento mantenerlos suaves. Los puntos fuertes del vistazo al pasado fueron varios. La sangre control de Tarlok, el pasado de Ciudad República, una pelea viendo a un Aang mucho mayor y mucho más poderoso de lo que vimos en la última vez, dándome una sensación parecida a ver a Roku, por lo menos la primera vez que lo vi. ¿Se acuerdan de ese enfrentamiento entre Roku y Sosin, donde Roku hace explotar todo y lo deja humillado al Señor del Fuego? La primera vez que vi a este Super Ang dije, este tipo es el nuevo Roku. En un par de movimientos dejó fuera de juego a un maestro sangre. Como curiosidad, quizás un error del capítulo es que Soka menciona que peleó con su confiable boomerang contra alguien con la rara habilidad de hacer fogocontrol con la mente. Acá va una alerta de spoiler, al menos para esta sección. Esta mención hace referencia al hombre combustión, pero recordemos que salvo junto con Zuko, Tonra Kittenzin acorra del ataque del Loto Rojo, encarcelándolos posteriormente. Ahí teníamos a otro maestro combustión, Pili. Pero, ¿por qué no fue mencionada? Digamos, obvio, es un detalle menor. ¿Pero por qué no menciono a algunos maestros que hacían fogocontrol con la mente? Esto es porque, en general, y como ya lo comenté varias veces, la serie se va haciendo sobre la marcha. O mínimo, eso parece. La creación del universo de Avatar no está previamente establecido. O mínimo, no cada uno de sus detalles. Sino que se van agregando estos detalles a medida que va saliendo el próximo contenido. Hasta el punto donde se estrenó este episodio, el Loto Rojo nunca existió. Así como tampoco existió Kubira, Zahir, Niunalak. Cuando se decidió sacar una segunda, tercera y cuarta temporada, estas cosas fueron apareciendo gradualmente. Por lo que, por eso, es que no hay referencias a más maestros combustión. Hablando de esto mismo, pensemos que en épocas de Yangtzen ya existían los maestros combustión. ¿Cómo es que jamás se volvieron a mencionar durante la serie? Todavía no lo sabemos. También Sokka confirma que Toph creó el Metal Control. ¿No que lo aprendió? Habilidad la cual, para el momento que salió, este episodio todavía estaba un poco en duda. Ya que durante el Gurú, donde vemos el Metal Control por primera vez, se menciona algo un poco controversial. Que deja en duda si ya existe o no. Te crees la mejor maestra tierra del mundo. Pero aún así no puedes controlar el metal. Para sumar a nuestra colección, tenemos un nuevo skin de Tenzin y Milo. Ambos en pijamas y tres de Link Beifon. Uno en pijamas, otro en musculosa y el último con un camison. También uno de Tarlok, un poco más desarreglado que de costumbre. Este episodio me gustó bastante y voy a posicionarlo en el tercer puesto. Destronando a la Revelation, un capítulo con unos momentos excelentemente ambientados. Pero este es buenísimo porque tiene mucha info importante, mucha data y nos deja con varias intrigas. Gente, nos estaremos viendo la semana que viene. Déjame en los comentarios qué te pareció este episodio. Y si no viste los anteriores, te dejo la lista de reproducción con todos los capítulos. Nos estaremos viendo. Adiósito.